Y eso es muy río, como va acá. Yo recuerdo que ahí habían unos pocos deliciosos. ¿De verdad? Sí, pero se han picado. Sí, pero esa frontera queda muy lejos. Pero sí, pero no se ha quedado nada. Ya vamos a ver ahorita, si no nos deteníamos a cualquier lado del camino. ¿Qué nos queda? Un San Martín ahí arriba. Solo vamos a ver cuánto me embarca. ¿San Gregorio? No, ese nos desviamos demasiado. La Tecleña igual. Tenemos que entrar como que si fuéramos a San Gregorio. Uy, qué bonita más suena. Fíjate que... Me traen una galletaria. Fíjate, Adriana, que estás hablando cosas que ni sabes de qué estás hablando. Sí, se va a estar hablando. ¿De qué estás hablando de la Teclea? ¿Qué hay que entrar adónde? No, no, qué feo tú crees. La Teclea no es donde comimos carne. Ves, no digo, pues sí. Dios santo bendito. Estás perdida. No, pues te estoy diciendo, mi amor, mejor, tranquila. Mejor cierra la trompeta. Varianita. Mejor no opinaba. Adi. Sí. Se dice, gracias, mamá. Por despés. Ay. Mírenme, pues. ¿Y por qué no pasa donde se lleva el otro carrer? Te vas a poner. Me voy a poner esto, vinchito. Ahí me voy a hacer un muñito. No, pues. Ay, mira. La verdad es que eres un niño. Uy, sí, tengo hambre, Ariadna. Sí, también. Tú, por no dormirse temprano, vamos tarde siempre, Ariadna. Por no dormirse temprano, vamos tarde. Por no dormirse temprano. ¿Qué pasa? Vamos tarde. Ah, pero no dormirse temprano, vamos tarde. Ajá, tú tienes la culpa de todo. ¿Por qué? Porque tú te levantaste de huyos. No, fue mal. ¿Le llevan leche al niño? Ariadna, ¿no sabes? No, sí, eso tú te cargas. ¿Le llevan leche al niño o no? No, hombre, yo no sé si le he cargado eso. Yo soy el chofer, no, nada más. Ay, no, qué horrible que no me puedo pasar a Prismar. A Prismar. Ahí está, ahí un Prismar está ahí arriba. ¿Por qué vamos a llegar más tarde también? No, sí. No, 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 no. Mira qué fea, se me ve esa nariz. Porque se te lo llamó todo. Se ve toda quebrada. ¿Cómo lo de mi hija? Estaría arriba. Ah, está ahí arriba. Ah, y que usted ya la vio, ¿para qué está hablando, pues? Está ahí arriba. ¿Y qué le pasó a tu tía, pues? Es que... Que yo la... Hasta le dio. Ajá. Eso es pecado, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué pecado? Porque... Esos pecado, mi hija. Pero Diego tiene... Diego tiene justificación. ¿Qué es eso? Tiene perdón porque él es especial. Tiene perdón. Ajá. Es perdón. ¿Qué? Porque él... Él es especial. Un niño que no piensa bien. ¿Así como él? Sí. ¿Y a la voz? No se dice así, Ariana. Sí. Eso no se dice así, va. Pero entonces eso es como Diego. ¿Te considerabas igual que él va? No. Entonces comportes. Que se le duele la mano al público. ¿Qué? ¿Qué hizo? Le duele la muñeca. ¿Por qué? ¿No hay toque con nosotros? No. 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 ¿Me traje la trajeta o no? Ay Dios. Bueno, yo creo que sí. Me traje mi carterita especial. Salud. 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 El espacio de un casting. ¿Qué le duele la mano a ese? Es de verdad que parece caído. Mami, ¿por qué cuando a veces los estornudos te apestan? ¿Por qué? ¿A veces qué? ¿Por qué cuando estornudas los estornudos te apestan los estornudos? A mí no me apestas tú. Y a ti. ¿Y a mí? A mí no me apestas. A mí no me apestas. ¿Y por qué apestas un sí? ¡Papi! ¡Papín! Yo no he sentido... Mírate que me estoy poniendo filtro en la cara para que no se me viene tan fea. ¿Eso lo hace el TikTok? No, también este maquillaje hace que como que tuviera filtro. ¿Qué nublado estaba? Sí, o no. ¿Por qué se puede llover? ¿En El Salvador tiene que estar haciendo frío o calor? Ah, yo no llevo ropa de... Allá siempre hace más calor. Yo llevo ropa para frío, para calor. Ah, yo no solo de calor. Ah, yo por lo menos le puse otra diferente. ¿No le llevaste el que te dice, va? ¿Cuál, mija? El azul. ¿Cuál azul? Ay, este también. Es que mira cómo me hablas, Ariadna. El body, el azulito. Porque te dije, ¿por qué no le llegaste este mañana, Matthew? ¿Cuál, mija? Es que yo tengo uno de flores, el morado, ¿te acuerdas? ¿Te recuerdas? ¿Un qué te dice? ¿Te acuerdas de mi vestido que está manchado? El de flores. Ajá. ¿Cómo se llama eso? ¿Morado? No, hombre. El vestido. El floreado. Ah, es el terizo. ¿El terizo? Ajá. Entonces, el terizo como a ti también te mía. Ah, y se me olvidó si ese le iba a poner. Ajá. ¿No me acordaste vos? Yo dije, o sea... Es que vos no me acordaste. Ya habíamos hablado que le íbamos a poner, se me olvidó. Pero ahorita va. No, no me lo traje. Pero ahorita va bien, te digo. Sí, pero lo que voy es que ese era fresco y no me lo traje. Exacto, en cambio este no. ¿Bien? No le puse ropa caliente. Ya sé. Pero vos me hubieras dicho, mamá, en lo que el otro, pues. Sí, pero yo dije a ver si no se lo... A ver si no se lo... Ah, ya, Diana, ya estuvo, ya. Ya. Ay, que te afecta acá la niña. Ya se quedó, se quedó ya. Tanto drama que así. Ay, que feo se ve eso, mira. A ver, a la Porsche. ¡Ah, la gran! Ay, no puedo no haber hecho nada. A ver, a ver. ¿Por qué es que se va a hacer? A la gran se ve peor, yo no lo había notado. ¿Por qué? No, a Mateo se le cayó bien rápido a mí, ¿no? ¿Qué, mami? Lo pelado. A ver. Ay, se ve a favor, sí. Pura máscara. Sí. La otra persona que lleva la acción en el teléfono que es. ¿Y esto es el carretero de Salvador, va? Sí. Y que ya vamos al carretero de Salvador porque va a Salvador. ¿Verdad? No, porque va a México, fíjate. Sí, pues sí. Necesito tus preguntas, Ariana. Pues van de bala, Ariana. No hable, mi amor. Es que la pregunta que me hace. Se llama carretero de Salvador porque va a Salvador, me dice. ¿Y a dónde puede ir entonces? ¿Sabes qué no metí para mí, Ariana? ¿Qué? Un par de calcetines. ¿Cómo va? Yo creo que ni para más, tío. ¿Solo yo? Pues, Iba, yo no tengo tres ni uno. Pues llevo puestos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A tu papá igual que pongan los mismos, los tres tíos. ¿Los mismos qué? Los calcetines. Calzón y calcetines. ¡Hala, gran! Nunca te los cambias. Sí, son del mismo color toda la vida. ¿Verdad que sí? Nunca se los cambia. Pues algo mismo, colores. Nunca se los cambia, ¿verdad, mami? Sí, sí se los cambia. Ay, sí se los cambia, pues, pero... ¡Uuuh! Pasan diez días, tres días. A ver cuánto pasa y no se los cambia, ¿o no? Mami. Sí, hombre. Ay, ay, ¿cómo se habla la que está en Calle Mel? No te digo lo que habla, pues, la niñita. ¿Qué? A ver, te falla la cabeza gorda. Ah, que sí, es la misma de empresa, sí. Vaya. Pero no solo las mismas. Vaya. Sí, porque ellos tienen una sucursal aquí. Ah. Vaya, ya los pasaban a desayunar ahí. Sí, sí. Ahí no venden desayunos. Ay, no le hubiera comprado algo así suave para que lo coman ellos. Yo me aguanto hasta allá. Sí. Yo estoy en mi ayuno intermitente. Papi, ¿y nosotros? No me traje una encaparinita para el niño. ¿Y leche? Leche, sí. Ah. Aquí hay otro de donde mi bebé no compró mi globo, mira. ¿Eh? Ay, qué feo. Paris Center. Ah, Paris Center, exacto, y hay otro por el centro. Ah, ah, tú. Como que asco, eso ni es comida, macho. Uy, esto te quería, qué asqueroso. Ay, no, qué feo se ve eso. Qué feo se ve eso. No, 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 ni ver. ¿Qué me puedo echar? Humedictatelo y con tres veces que te eches crema se te va a secar y ya no te lo sigas arrancando. Tres veces se la te vas echando. Dos hechos, dos, una, vecho, una y ya. Y he hecho dos ya. Y he hecho tres ya. ¿Va? Sí, qué falta. Vaya, te perdiste, macho. ¿Sabes lo que pasemos al último San Martín va? ¿Cuál es? El de aquí en Plaza Madero, Carretera de Salvador. Ah. Ah, aquí arriba hay un Le Café. El. Le Café. El Le Café, ¿qué es eso? ¿Cómo un Le Café? Es que su vez está en francés, Arianna, por eso al revés dicen el El. El El. En vez de decir El, dicen Le. Le Café. Sí, porque está en francés. Le Café. Es algo complicado, ¿verdad? ¿Qué? Le Café, diga. Le. 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 ¿Ca? Le Café. Le. Le. Exacto. ¿Y por qué no pasamos a el Le Café? Porque hay que retornar y ahí sí se nos va una media hora solo el. No, hombre, vamos a donde esté más fácil. Te vas a pelear, Arianna. Y le acaban de regañar por hacer eso. Y viera cómo le hizo las manitas, o la hubiera visto. Es que por eso le pegué, no por otra cosa. Eso, eso es como que ya tiene... Cólera. Rezagada. ¿Dónde vamos a comer? ¿Dónde vamos a comer hasta llegar? Para ver de qué lado está la más cara la gasolina de El Salvador de Guatemala. Es que siempre, siempre esa cosa me... Me voy en la llanta, hoy no, hoy no me gano. Agua, agua pura. Arianna, ya te dije que tranquila, por favor. ¿Sí? ¿A la hora? Ya vamos a pasar a un lado. Arianna, ¿no le gusta comer en la casa? No, ya no, ya no, no te lo creas. Pero nosotros la acostumbramos así. ¿Usted, papá? Bueno, yo pues. Sí, porque a usted le gusta comer en la calle. Como a mí no me gusta cocinar, ¿eh? No, no te gusta. ¿Quién dice que no es tan rico que cocino, Arianna? No, es diferente de que cocine sabroso o que te guste. Sí, me gusta cocinar. De vez en cuando, ¿eh? Ay, imagínate. Vamos a comprar la Big Maca 5. ¿Vamos, pues? Carne de plástico. Vamos, pues. Hasta las 11. ¿Este echas la cantabas, Arianna? ¿Vos te la echas, Arianna? No hay necesidad de cantar. Exacto. ¿Por qué a papi no le gustaría pedir cajitas felices? Ay. Es calma. No, no, no. ¿Por qué solo por el juguete vas? ¿Por qué son? Porque definitivamente está comida. Por lo menos, Mati no le alcanza la comida que se dan ahí. Ay, sí, Mati una mordida, ya quiere más. ¿O quieren desayuno de McDonald's, de esos muffins? Para ellos no lo comien. Ah, mejor. ¿Está bien? De esos que traen salchicha, huevo y... Sí. Dos días. Bueno, te dije que compra algo fácil, es rápido. Esta crema no sé si es buena para la cara, pero me la estoy metiendo en la cara. ¿Cuál es la verde? La de la gota. ¿Ah? La que viene con la gota. ¿La que viene con la gota? Se me olvidó traerme el para la cara. No, no. Ah. Sí, porque esos sí están mejores que los de campero. Ay, sí, campero de sección, medio querrilla. Ese desayuno más feo que me compró. La de aquel día nos invitó a tu tía a comer ahí. No estaba tan feo, Aris. Pero escogieron el de frijol. Escogimos pollo. Ajá. Huevo. Ajá. ¿Qué olvidaste? En el pasado dejé mis lentes. Ay, yo pensé que era algo importante. Ay, se me olvidaron y vos que no me acordaste, niña. Para vos no es importante. Pero no ves que ella tiene sus ojos enfermos. Ay, yo no. Se le ponen chingos. Yo veo directo al sol. ¿Sabías? Ay, Ariadnita. Tampoco va. ¿Cómo cuidar mis lentes? Siempre, es que yo siempre ando uno en cada carro. Pero él me lo saca. ¡Oh! Ay, ay, ay. Hay un matón, dale. Más adelante. ¿Qué me meten aquí? Sí, sí, lo matamos. Primero voy a echar el azul. Claro. ¿Por qué? ¿Esta cosa amarilla? ¿Este camión amarilla? Es un carro blindado. Blindado, ¿para qué? Pechacha, pechacha. Ahora que viene el carro blindado. Ay, Jesús. Tanto que pregunto usted, señora. Ay, yo me partí bien el carro blindado. Mamá, pach.